Hola que tal, muy buenas a todos otra vez, soy Azriel y por fin estoy de vuelta, aquí estamos en Minecraft Endiversity esto es lo primero que voy a grabar después de tirarme como una semana y pico sin grabar nada o dos semanas prácticamente enteras pero bueno, ya os lo explicaré, básicamente he sido que he cambiado el procesador y que he cambiado la placa base y tal y bueno, pues ahora estoy grabando con casi un ordenador nuevo, pero bueno, como veis en los FPS igual tampoco te creas tú que es una cosa bueno, al estar grabando pues tampoco se nota demasiado, pero cuando estoy fuera, cuando paro de grabar por ejemplo aquí en esta pantalla esto me va a 400 FPS, o sea, es una burrada, ya digo, es un procesador nuevo, la placa base también, ha tenido que ser nueva porque me cargué la anterior, la que tenía antes, pero tampoco pasa nada porque en el socket y en general es mejor esta placa base aunque tampoco es gran cosa, pero bueno, y nada, pero bueno, ya os lo contaré, supongo que en un vídeo haremos un pequeño blog y haré un resumen de todo lo que tengo en el ordenador, no sé si será definitivo, igual la placa base la vuelvo a cambiar pero por el momento más o menos yo creo que está muy bien, otra cosa por cierto, antes de seguir, no voy a subir vídeos a 60 FPS, ¿vale? porque es que ya alguno me lo ha dicho, porque me parece una tontería, o sea, a ver, no una tontería, se ve muy bien, se ve mucho mejor pero realmente con el dextory yo ahora mismo cuando grabo, el dextory me lo capa a pues eso, a lo que veis ahí más o menos aunque ya digo que yo estoy jugando a 300 y pico, 400 FPS, aquí, ¿vale? va variando mucho en Minecraft, ya sabéis que dependiendo de cada zona o de cada mapa es un poco distinto, pero bueno, aquí, ahora mismo grabando, veis que va a 37, 38 y antes de hecho me iba a menos por debajo de 30 FPS cuando estaba grabando, pero si yo voy a grabar a 40 FPS y voy a subir un vídeo a 60 va a ser como el que tiene tos y se rasca los cojones, básicamente, ¿vale? hablando claro entonces, no vais a notar gran diferencia, aún así, yo por ejemplo el vídeo lo voy a grabar a 60 lo estoy grabando a 60 ahora mismo y lo renderizaré a 30, ¿vale? a lo típico, más que nada por eso porque es que no vais a notar mucha diferencia, sí, 10 FPS, tampoco va a ser excesivamente nada en especial igual luego a lo mejor por probar simplemente renderizo este capítulo, pero quiero decir que no va a ser la tónica habitual, ¿vale? yo os lo voy avisando para que lo sepáis, me está bajando el hambre y no sé por qué, tío o sea, me está poniendo los nervios, pero bueno, en fin, vamos a lo que vamos, que es las pruebas joder, esto es como un astrillo, ¿vale? y tú a ver, este, ¿no? que a este le teníamos que no este le hicimos el escape es que es una mierda, como un piano este ya le hicimos, sí, que es el trivia el adventure no lo hemos hecho todavía este no lo hemos hecho todavía, van 3, que no hemos hecho el boss fight, vamos survival van 4, que no hemos hecho ah, laberinto, sí, 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 joder, estoy en gilipollas no sé ni leer este, o sea, el laberinto ya está hecho, ¿vale? el parkour también está hecho y arena también, ¿vale? o sea, nos quedarían 4 entonces vamos a verlo para estar seguros para estar asegurados 1, 2, 3, 4, 5, me falta uno por ahí que no he contado vale, bueno, da igual, no pasa nada porque a fin de cuentas, uno me lo exaltaré seguramente y posiblemente sea el del puzzle pero ¿hacemos el escape? no me apetece nada, pero no me apetece nada venga, vamos, ¿qué cojones? uy coño podría haber un poco de luz cojones este es un poco cabrón, ¿no? joder vale, se ha encendido ahí una luz se ha encendido otro poco más y otro poco más eh, a ver tu modo de juego ha cambiado dice, ¿crees que me conoces? que me conoces este vale es que a este mapa yo ya he jugado una vez bueno, ahora lo veréis ah, coño un regalo aquí abajo uno eh patatas envenenadas claro que sí lo que me hacía falta ahora mismo eh, vale volver al hub tercer piso es este bueno, pues nada vamos a empezar a dar vueltas esto es básicamente lo que hay que hacer voy a coger voy a ir por detrás no me fío un pelotú a ver ahí, no debería haber una cuarta planta vamos a ir he venido por esta vale, vamos a ir primero en círculo ¿vale? ay, coño ahí falta una escalera claro que sí hijo de puta será cabrón vamos a ir por este te lo dije la la última vez no hay salida vamos a probar por este claro que sí este es un poco cabrón, ¿no? y este ya hemos ido y no vale, pues por aquí hemos venido por ese pues vamos a ir de frente esto va a ser dar vueltas y vueltas como un imbécil que hijo de puta hijo de puta no sé por qué no me lo he sospechado ¿vale? en cuanto he visto ahí que no había forma de escapar me tenía que haber supuesto que iba a pasar esto lo que no sé esto vale no es nada a ver hemos ido por este y ahora había venido por este ¿no? aquí es donde muerto de hecho sí vamos a ir por este la idea es investigarlo un poquito todo y más o menos ir viendo ¿eh? what the fuck eh parece que la puerta ha sido instalada un poco descentrada no sé un poco bastante pero bueno a ver ¿cuántas vueltas llegaremos a dar por aquí? porque macho coño que susto joder puta madre joder hostias que hijo de puta hay la madre que lo pareo hostia me está sonando Steam y no quería que me sonara vale hostia que susto me he dado cojones que hijo de puta he vuelto ah vale sí, sí, sí sí que he vuelto sí que he vuelto es que me estoy intentando orientar bien vale pues vamos a ir por la derecha vale hay que mirar todos los caminos posibles me doy miedo Dios por si acaso realmente pensaba o sea lo estabas pensando ¿en serio? no no estabas realmente pensando que yo iba a dejarte algo algo útil bueno salgo aquí o sea que creías que te iba a dejar algo no sé el hijo de puta de tur que hijo de puta pues casi me caigo con la tontería a ver joder claro desorientame hijo de tu madre vale no no lo has conseguido esta vez porque si ahora voy para atrás será la misma ¿no? sí entonces habrá algo ahí ¡ah! no vale o sea que no hay nada bueno lo que no sé no le he dado por aquí a ver si había algo y aquí no pues no hay nada vámonos aquí no he mirado y ahí no hay nada coño con las puertas qué simpático ¿no? sí claro una bajada segunda planta ¿pero habrá una cuarta? esa es mi pregunta creo que voy a subir y voy a esperar antes de bajar a otra planta porque quiero prefiero subir supongo que debe de haber una cuarta vale por aquí no hay más salida o sea que esta sería directamente para bajar uy y yo quiero ver si hay primero para subir vale o sea que aquí he vuelto ¿no? sí o sea de hecho no no es que ya he hecho el recorrido entero es que ya he hecho el recorrido vamos de frente yo no iría por ese camino si fuera tú pero no eres yo aunque no tiene buena pinta porque allí no creo que haya escalera bueno vamos a ver vamos a ver un momentín ahí no hay escalera no hay escalera de ningún tipo y ahí en el centro ¿hay algo? nada por aquí y nada por allá que hijo de puta pues sí pues no tenía que haber venido por aquí no me puedo no no hace falta que me suicide pero bueno ya que estoy pues mira ya venga que más da si tampoco si lo que hay es que escapar o sea que es que tampoco era este ¿no? no no era este quieto 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 de frente coño la cosa sería podría ir saltando ¿no? si subo por la corriente y salto sobre los cactus vamos a intentarlo hijo de puta que hijo de puta odio decir que te lo había dicho pero ¿y de frente? voy a probarlas todas o sea me da igual me da igual me muero pues me muero cabrón ¿por qué no escuchas? ¿por qué no me da la gana? copón déjame hacer lo que me dé a mí la gana ¿no? joder tiene un monazo de grabar sí que este suicidio es con un cactus sí claro también puedo hacer esto majete vale pues vamos a probar este último no me mola un pescado solía estar llena de lámparas pero no sé si te caes te mueres vamos a probar ah no pensé que era el vacío se gato estoy muy se gato no había visto que eran bloques de reston joder madre mía que tontísimo que soy pero que tontísimo hijo vale con lo cual hay que ir de frente bajar un piso y en algo no de frente no coño que estoy imbécil por este y creo que era de frente o ahora te digo no era este vale sí era este con lo cual bajamos y ya subiremos en algún momento supongo deduzco vale pues estamos aquí vamos a coger como referencia el cartel de segunda planta y vamos para atrás que cabrón caso de que los pigmen joder tú espera 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 que esto está altísimo tú no que me equivoco siempre macho claro es que está recién instalado otra vez todo así que hola ¿me dejáis pasar? es un momentín no coño con las puertas vale pero no puedo llegar a ningún sitio no hay forma de subir por estos que cabrón disfruta de las llamas cabrón el hijo de a ver dónde me manda ahora para empezar otra vez joder este es muy asqueroso ya sé que es un es un coñazo porque es que hay que dar vueltas como un imbécil vale bueno por lo menos te he puesto aquí en este second floor no sé si por aquí había más caminos vamos a verlo no solo había este vale pues perfecto sin problema un camino descartado vamos a ir por este venga poco a poco hostias que mal rollo hijo de puta joder más en serio coño por aquel ay cabrón joder tú más trampas vale maravilloso infierno 5p vale vale no explotes ahora joder que hijo de puta vale pues bueno poco a poco vamos descubriendo al menos cosillas pero vamos que no sé no sé qué sentido tiene pero bueno para la derecha qué cabrón a ver claro y yo soy imbécil y me meto es que es que soy retrasado la 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 tío quiero morir es un cabrón eh o sea el colega aparte de que yo recordaba este mapa bastante hostil el tío ya ya te encima te putea un poco más joder cabrón 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 no no sube la grabación de 30 fps eh no lo estoy mirando de vez en cuando pero no acaba de subir a ver este el de la obsidiana ahora de frente y por aquí este era el fuego este era el agua ¿verdad? sí que no sé por qué se me ocurre encima de meterme no tiene buena pinta se va a llenar esto de lava ¿a que sí? este colega es un poco cabrón 3c y hay dos de hecho vamos a ponerlos un poco en orden 3c 5p escape ¿no? tiene pinta de que va a ser eso lo que hay que escribir que hijo de puta entra aquí para un premio todo el mundo lo está haciendo sí, claro sí, claro set spawn hijo de puta será cabrón o sea te tiene que meter ahí por cojones ¿no? dice eh técnicamente he puesto ahí tu spawn será puto vale pues de este botón vamos a ir para allá ¿vale? tenemos 3 libros parece ser que me faltarían 2 porque son 5 letras ¿no? uy que rico tartitas no puedo evitar no fiarme tío hostias y aquí ahí hay un hostias espera espera para abajo solo ¿no? sí ahí hay uno y ahí está el otro pero ¿para dónde voy? vámonos que solo hay una escalera vale madre mía hostias no hay nada que cabrón hostias esto cabrón hostia what madre mía no es ¿por qué me ha puesto donde las tartas? aquí hostias es que esto no llego tío no llego no llego y ahí seguro que hay algo no en el cofre que está claro que no es el otro quiero llegar macho sí podría hacerlo así joder vale hasta aquí he llegado ahora el problema es que de aquí no puedo pasar hay mucha resta y saltar ahí va a ser imposible casi casi llego pero creo que no ahí no puedo pasar vamos a buscar otros caminos que todavía me quedan cosas por explorar entonces vamos a intentar dejarnos ese para después así y un pene no 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 me seas hijo de puta explota ahí coño me sigue el cabrón vale pues vámonos vale a ver por este joder con hay una bajada segundo piso si eso ya lo me lo has dicho yup vale primera planta pues vamos por aquí coño es que poca confianza me da esto que cabrón hijo de puta hijo de puta es que soy imbécil si la culpa es mía la culpa es only mine eh no por este todavía no espera espera pero tenía buena pinta eso parecía guapo este era ese vale y ahí no había nada por este por este por este se ha abierto algo por ahí en cuanto he pisado este se ha abierto algo por ahí creo set spawn recomendado que has hecho algo que te he dicho vale correcto a ver vamos a ir por aquí coño con estamos en la primera planta que susto me ha dado cojones pero que mierda es esta tío pegaos vosotros me van a matar joder no no puedo subir a ver por este y por aquí vale si 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 vamos por este mira como mola tío joder algo un poco distinto al menos uy calabazas habrá algo por aquí porque esto es grande a ver veamos planes secretos planes secretos me habré dejado algo a ver a todo el este o sea todo el hail no se lo que es pero bueno sean esqueletos vale no lo he entendido pero vale yo que se me me au hay algo por aquí no parece por ahí se ha abierto una puerta hostias cabrones joder con los enanos de mierda joder lo que meten coño y como paso tío quiero ver si hay algo que no me ha dado tiempo a ver que es un cactus hijo de puta hijo de puta hijo de puta no más a ver joder macho es que te tiene que poner tus enemigos y estás jodido tú que me dejes en paz coño cojones a puños hay vale no mierda la hemos liado si es que soy imbécil si es que soy imbécil vale mierda vale por aquí no hay que venir más por ahí no hay que volver como un ajedrez ¿no? que poco me gusta eh ¿confías? pues no la verdad que no pero eh what the fuck hostia no será como el tienes que aplicar los títulos ¿qué me estás comentando? pero si claro ¿os acordáis del mapa este que hice de 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 code? pues esto es igual esto ¿qué pongo? escape por ejemplo pero no tengo niveles moreno si no me das nivelillos si pero quiero decir a ver si me explico amigo mío quinta planta ¿me entendéis lo que quiero decir? que si no tengo yo que sé si no tengo niveles ¿cómo cojones quieres que ah ahora sí tengo niveles vale pues vamos a intentarlo hostias espera yo es que me acuerdo de esto hostia no pero creo que son los números ¿no? no pero mmm no yo creo que es escape a secas ¿no? ¿oh? algo ha pasado joder ¿en serio? jajaja es que tenía pinta o sea más que nada porque las letras parecían coincidir o sea que claro si me quedo aquí hostias tú que lagazos jojojojo bueno 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 nos quedan cuatro ahora sí que nos quedan solo cuatro esto va a ser súper épico pero bueno mira por lo menos me he quitado el escape así mira esto es una buena forma de volver a a grabar otra vez que ya tenía ganas así que nada mira lo hemos conseguido como siempre espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima partida chao